Han acabado las fiestas dicembrinas y con ello también muchos padres de familia han quedado con los bolsillos vacíos ante la víspera de la temporada escolar. Pues según economistas, los hogares deben de destinar un mínimo del 15% del total de sus gastos en tal fin. Bueno, es algo variable, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de las escuelas públicas, dependiendo del nivel que se diga, si es el nivel básico, primario, secundario o incluso universitario, yo diría que por lo menos un 15 a un 20% de los gastos en estos meses de inicio de clases tienen que dedicar las familias en un promedio. Puede ser incluso más, dependiendo del grado de exigencia, si hay una lista de útiles, digamos, más larga, que hay libros que ya sabemos ahora son materiales más caros y como el Estado no los provee, que debería ser gratuitamente, pues entonces tiene que gastar más. Si es cuestión de vestuario, por ejemplo, si es cuestión de transporte, no digamos el sostenimiento diario, la alimentación. Como el inicio de cada temporada, se sabe que siempre salen al acecho los aprovechados, por lo que autoridades de protección al consumidor le garantizarán a la población que no sean víctimas de usureros, pues están instalando sus ferias escolares en conjunto con todos los actores participantes. Empresarios de uniformes, mochilas, zapatos y también los diferentes distribuidores de útiles escolares para ya organizarnos en lo que se denominan las ferias escolares, que las realizamos en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y la Ciudad de Gracias, así como en todas las ahorroferias de la Empirita. Una vez que damos estas mejores opciones, hemos logrado mantener que estos vendedores inestrupulosos se aprovechen del bolsillo del consumidor, de los padres de familia. Por tanto, los defensores de los consumidores le piden a la población ser compradores racionales y no actuar por impulso. Cuando inician las clases vienen los aumentos de muchos artículos escolares, ¿verdad? Debemos de hacernos mejores consumidores, consumidores responsables, consumidores racionales, ¿verdad? Y no comprar todo lo que miramos, sino que dependiendo de las necesidades, ¿verdad? Para que no nos pase lo que nos pasa siempre, ya en enero ya quedamos sin dinero. Lo que deben hacer los padres de familia es organizarse, comprar por conjunto para que les salga más barato. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López y Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez.